El IBEX 35 ha rebotado este lunes un 0,78% hasta 8.821 puntos, aunque tenemos que recordar que la semana pasada fue la más bajista del año para el selectivo español, con pérdidas acumuladas del 3,6%. Por valores, este lunes el ganador ha sido Telefónica, que ha subido más del 6%, impulsada por la OPA que ha lanzado el fondo KKR sobre Telecom Italia. Además, Naturgy, Sabadell, Acerinox, Arcelor e Inditex han avanzado con fuerza. En el lado negativo han destacado las pérdidas para Farmamar y Almiral. Por análisis técnico, el selectivo español ha empeorado su aspecto tras las pérdidas de la semana pasada y ahora queda como resistencia a superar los 9.000 puntos. Por el lado de los soportes aparece uno interesante en niveles de 8.655 puntos, hueco alcista de la sesión del 21 de septiembre. Si el selectivo pierde este nivel, otros soportes por debajo están en los mínimos de septiembre, 8.550, y por debajo los mínimos del verano en 8.270 enteros. Gracias por ver el video.